Cristal tenía un libreto que es el mismo que había mostrado ADT para atacar a Alianza, que es jugar con la pelota larga a la espalda de la línea de tres de Alianza. Y el problema no es la línea de tres ni donde se para, el problema es que no hay presión sobre los lanzadores. O sea, Alianza tiene algunos jugadores muy intensos para presionar, pero otros que no lo son tanto, y ahí es donde queda esa estructura de tratar de ser un equipo corto, y por momentos logra ser un equipo que juega a un ritmo bastante alto, queda un poco descompensado. Y Cristal fue muy efectivo en el segundo tiempo y tuvo el gran mérito, y esto no es un detalle chiquito, de saber anímicamente sobreponerse a la salida de Yotun y a la ausencia de Cauterucho. Amigos de Movistar Deportes, llegamos hasta el Estadio Nacional, Alianza será local, frente a Sporting Cristal, que no va a contar con su goleador, que no va a contar con el asesino del área, Cauterucho, que por problemas hepáticos no estará en el partido. ¡Arriba, Alianza! Que no va a estar Cauterucho, que es la noticia del partido, Cauterucho fuera. No sabía, no sabía. Esperemos, esperemos ganar. Espiras de la vuelta de Zambrano también, que está en el banco de suplentes. Que no la c***, que no la c***, que esté tranquilo. Sábado por la noche, Estadio Nacional, Alianza Lima y Sporting Cristal se enfrentaron y nos regalaron un primer tiempo, que hasta el gol de Alianza, hasta el penal, bien cobrado, creo yo, por Kevin Ortega después de revisar el VAR, era un partido parejo. Era un partido peleado, era un partido friccionado, donde se habían repartido los protagonismos. Y después de ese gol, en los 10 minutos, 12 minutos siguientes, hasta que acabó la primera mitad, Alianza tuvo sus mejores minutos del partido y superó claramente a Cristal. Hace el gol, lo justifica, se va meritoriamente con ventaja al descanso y otra fue la historia, otro fue el análisis en la segunda mitad, sobre todo después del gol de Sporting Cristal. ¿Qué quiero decir? El gol de Alianza Lima le dio mucha confianza al equipo de Restrepo y tuvo sus mejores minutos luego del tanto de penal de Hernán Marcos. Mientras que el gol de Sporting Cristal le quitó toda esa confianza a Alianza, porque después lo va a traducir en una forma de jugar lo que restó del partido. Un gol muy bien elaborado, un gol muy bien construido, de esas jugadas que se ensayan una y otra vez en las prácticas, pero que rara vez uno las ve plasmarse con tanta claridad y con tanta lucidez en el encuentro como le pasó a Sporting Cristal. Y después de eso, hubo diferencias muy marcadas entre uno y otro equipo. Más virtudes de Cristal y más errores de Alianza, que después de varios años le gana la posesión a Cristal. Desde el 2018 Alianza no le quitaba la pelota a Cristal desde la estadística en la posesión, 58-42. ¿Por qué lo digo? Porque Alianza, pese a tener más tiempo en la pelota, Cristal retrocede, un equipo juntito, un equipo más compacto, no sabía qué hacer con ella, no sabía qué camino tomar. Y en la impaciencia, y en la poca claridad, y en las pocas vinculaciones entre los jugadores, terminaba dividiéndola. Salvo un buen pase de Sebastián Rodríguez a Diarrigo, que pudo terminar mejor. El contraste fue Cristal, que cada vez que tuvo la pelota en la segunda mitad, tenía clarito lo que debía hacer. Juntar a futbolistas que hablasen el mismo idioma, toques rápidos y movilidad, y tomar a una Alianza desatento en la marca, desordenado, desorientado. Fíjense bien, lo lejos que están los jugadores de Alianza, de los futbolistas de Cristal, que tocan la pelota, tanto en el primer gol, y sobre todo en el segundo. La libertad de Grimaldo para ese momento del partido, sin quitarle ningún mérito a Grimaldo, que fue la figura del encuentro, debe ser alarmante, si es visto, si es mirado, si es analizado, desde el lado de Alianza Lima. Cristal tomaba la pelota y tenía un plan clarito, tenía un libreto muy, pero muy bien ejecutado y con mucha lucidez, además. Mientras que Alianza Lima fue un equipo predecible, fue un equipo al que le hizo mucho daño el gol de Cristal, perdió la confianza con balón, se desorientó, estuvo desatento, también sin la pelota, y le faltó una reacción. A ver, decir reacción en realidad está mal, porque hay una reacción desde el banco. Después puede salir bien o puede salir mal. La reacción y las decisiones de Cristal desde el banco con Moreira salieron bien, todas salieron bien. El ingreso de Justin Alarcón, retroceder a Casonati para liberar a Távara, que Grimaldo se centralice al momento que sale Ávila de la cancha, mientras que en Alianza todo lo contrario. Ninguna de las decisiones tomadas por Estrepo en el segundo tiempo mejoró Alianza. Al fin y al cabo, una victoria meritoria y absolutamente justa de Sporting Cristal. Podemos discutir bastante el penal. O sea, se la doy al VAR, que lo llame Ortega, después hay que ver si el jalón amerita, pero es una jugada polémica, pero finalmente en otras ligas no los cobran, porque siento que Díaz no necesariamente lo mueve a Waterman, pero en fin, no me voy a quedar en esa jugada mucho rato. Después Alianza tiene algunos minutos de lucidez, pero Cristal tenía un libreto que es el mismo que había mostrado ADT para atacar a Alianza, que es jugar con la pelota larga a la espalda de la línea de tres de Alianza. Y el problema no es la línea de tres ni dónde se para, el problema es que no hay presión sobre los lanzadores. O sea, Alianza tiene algunos jugadores muy intensos para presionar, pero otros que no lo son tanto, y ahí es donde queda esa estructura de tratar de ser un equipo corto y por momentos logra ser un equipo que juega a un ritmo bastante alto, queda un poco descompensado. Y Cristal fue muy efectivo en el segundo tiempo y tuvo el gran mérito, y esto no es un detalle chiquito, de saber anímicamente sobreponerse a la salida de Yotun y a la ausencia de Cauterucho. La ausencia de Cauterucho recién se confirmó ayer sábado en la mañana, son los dos jugadores probablemente de más jerarquía del plantel, junto con Ignacio de Asilva, y Cristal ganó un partido duro, complejo, un partido importantísimo, sin esos dos futbolistas todo el segundo tiempo lo dio vuelta. En Alianza faltaron respuestas, creo que terminó bastante desconcertado, bastante desdibujado Alianza. En la medida que fue avanzando el partido, se fue despintando, terminó a los centros, y creo que es un partido que a Restrepo le va a dejar bastantes dudas, y al contrario, por el lado de Cristal, a Ederson lo va a fortalecer. A eso puede sumarle también la lesión de Leo Díaz, ¿no? Sí, pero yo creo que esa le salió al contrario. A mí me gusta Leo Díaz, es un jugador con bastante futuro, pero tengo la sensación de que hoy día, este Chávez que está entrando en los últimos partidos lo está haciendo mejor incluso Leo Díaz. Pero lo de Leo Díaz parecía un poco serio, salió cojeando. Mañana va a haber novedades en Cristal sobre el tiempo de para para Leo Díaz y también el tiempo de para para Martín Cauterucho, que le mandamos un abrazo, porque no parece ser tan sencillo de resolverlo tan rápido para que pueda recuperarse y volver a los campos de juego. Sí, o sea, en esa sumatoria había muchas circunstancias desfavorables para Cristal, teniendo en cuenta lo anterior y lo que estaba pasando durante el partido. La ausencia de Cauterucho ya era un problema, teniendo en cuenta que es el mejor jugador hasta el momento del campeonato, además de goleador y mejor jugador de Sporting Cristal. Ya era un problema, además por cómo se dio, se filtró, no fue la mejor forma de cómo en general todos nos enteramos de su ausencia. Después viene la jugada del penal, otro factor en contra para Cristal, el gol, tener que hacer un cambio rápido por lesión, más allá de lo que comentaba Diego, que el cambio es bueno porque utiliza a un jugador que cumple con la expectativa de lo que necesitaba el partido y el momento. Y después también quedarse sin Yotum. O sea, si tú sumas todo esto, te preguntas, ¿hay forma de que Cristal, además habiendo superado desde lo físico, creo, porque Alianza creo que fue mejor desde ahí, en el primer tiempo, desde la fricción, desde hacerle saber a Cristal que el partido no iba a ser fácil y que lo iba a tener que pelear también, no solo jugar. Después se invirtió todo, ¿no? En el segundo tiempo me parece que cuando Alianza tenía el marcador a favor, necesitaba ya del fútbol porque lo físico iba seguramente a ir decreciendo y cuando necesitaba de fútbol, fue Cristal el que puso el fútbol. Entonces, con tantas cosas en contra, me parece que Cristal lo jugó el segundo tiempo con una tranquilidad de saber a lo que jugaba y de saber que por ese camino podía ganar el partido. Ahora, en la historia, y esto para mí marca mucho más allá del resultado, que fue recontra merecido porque lo buscó Cristal, la historia marca un poco, si tú piensas en los 90 y un poquito más, a una alianza que Farfán, Gualdir, Los Potrillos, muchos jugadores de la cantera. Hoy tú ves una alianza con siete jugadores titulares no nacidos en el Perú. Siete, o sea, Ramos, Freitas, Rodríguez, Arregui, Serna, Barcos y Waterman. Cristal tiene cuatro jugadores extranjeros en su equipo titular y otros seis de abajo, de las divisiones menores, sumando siete, si le quieres contar a Chávez que entró para jugar el partido o Leo Díaz. Esto pasaba en alianza, se han invertido las cosas. Hoy Cristal es el equipo que utiliza esas divisiones menores, que los hace jugar, que los hace protagonistas, que gana partidos importantes utilizando estos jugadores y alianza está en la búsqueda de los resultados a través de qué? Del poderío económico. Y creo que alianza tiene que volver a sus raíces porque ayer hubo un gran rendimiento de De La Cruz. A mí me gustó mucho cómo tapó, mucha personalidad, saca dos pelotas muy buenas, el mano a mano con Ávila y una mano abajo en el segundo tiempo que es un tapadón que queda olvidada porque perdió alianza, porque si empataba o ganaba, esa tapada era la tapada del partido y la tapada del campeonato, probablemente, hasta ahora. Entonces, hay muestras de que alianza tiene jugadores como para echar mano, pero no lo está haciendo y creo que está dejando atrás esas raíces que los veíamos antes como un equipo que sacaba jugadores y a pesar de la juventud de los mismos iba y peleaba arriba. Yo lo que creo que está pasando y no solamente le pasa alianza es la inmediatez, la urgencia del resultado los lleva a tomar decisiones mucho más seguras, entre comillas, que es lo seguro, el extranjero con trayectoria o el futbolista con más partidos en primera. El primer tiempo creo que fue bastante ello, nos dominó en el personal en el primer tiempo para el olvido, pero esto es el futbol, esto tiene todo momento, todo pequeño momento que puede revertir una situación en 45 minutos, así que el equipo tiene muchas ganas para seguir arriba, así que estamos en el camino. A pesar de que había jugadores sentidos por ahí, nunca bajaron los brazos y bueno, esto es Cristal, creo que nosotros sabemos dónde estamos, por eso siempre vamos a dar todo. Es un rival directo de Cristal, creo que no solo ahora, siempre todos los años en un lindo partido y lo festejamos el doble porque es alianza, porque estos partidos así nomás no se dan. Sí, bueno, recordemos que el futbol es un trabajo del equipo, son 11 jugadores, no solamente uno. Y nada, es un trabajo del equipo, el fuerte cristal es un equipo, igual nos hace mucha falta el caute, pero igual sigue siendo un equipo. Sabemos que cada partido es muy difícil. Si sientes que los aleja un poco de la pelea y la apertura. Sí, sí, no está dicho, pero este es fútbol y a veces no se dan los resultados. Este es fútbol puede cambiar de la noche a la mañana, así que vamos a seguir peleando. Pero estamos puesta arriba, ¿no? Está muy difícil ahora. Sí, sí, pero no imposible, así que vamos a seguir peleando. Simplemente, como te digo, es fútbol y a veces no se dan lo que uno quiere. La verdad que hicimos un gran primer tiempo con lo que habíamos planteado, con lo que habíamos trabajado. Salió como lo hicimos, ¿no? Salimos ganando. En el segundo tiempo por ahí lo pudimos mantener diez minutos. Después que nos hacen el gol se nos empieza a complicar un poco. Perdimos un poco la línea, empezamos a hacer lo que no teníamos que hacer. Después nos hacen el segundo gol y obviamente se pone complicado y creo que no lo supimos dar vuelta, no tuvimos la claridad, empezamos a cometer errores, a errar pases fáciles y obviamente empezamos a tener confianza y bueno, terminamos perdiendo. Empezamos a hacer lo que no teníamos que hacer. Hicimos un gran primer tiempo y salimos medio dormidos, no sé. Ahora lo hablaremos y veremos a ver qué cada uno sintió. Como dije anteriormente, ha sido una autocrítica porque no podemos hacer un partido de un primer tiempo de ocho puntos y un segundo tiempo de tres, cuatro puntos. En la alianza eso no se puede, no tenemos ese margen para errar así. Así que tenemos que poner las pilas nosotros, hablar por atrás adentro y tratar de resolver todo lo que tengamos. Pero hay que seguir, hay que seguir, tenemos mucho partido por delante, tenemos la copa de acá a poco, así que hay que prepararse, tener humildad y sobre todo ser autocríticos. Ahí nosotros a la interna hablaremos y veremos en qué estamos fallando. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!